Hola, muy buenas tardes a todos los amigos que vengan a ver este video. En esta ocasión vamos a darle un repaso a la inversión que hicimos en este exchange Crypto.com, tanto a la inversión que hicimos en la aplicación móvil como en el exchange este que están viendo por aquí. La inversión la hicimos por allá a inicios de octubre y la verdad de esta inversión nos ha ido muy mal, lo digo desde ahorita en un inicio nos ha ido pésimamente mal con esta inversión que realizamos, pero bueno por ahí uno de los amigos me preguntó hace poquito que cómo me había terminado de ir con esto del exchange de Crypto.com de la moneda del token de este exchange del CRO y bueno si ustedes recuerdan por aquel entonces nosotros pues estábamos muy emocionados por este exchange, cabe mencionar que yo le veo mucho potencial a este exchange, tiene mucho que ofrecernos, la verdad es esa, pero no sé por algún motivo el token de la plataforma pues no ha funcionado, me parece un muy buen exchange, me parece que tiene cosas muy innovadoras como exchange en el cual puedes venir a hacer staking, a participar del syndicate, a participar del supercharger que son oportunidades de inversión, de generar ganancias en este exchange. La moneda está posicionada como ustedes lo ven aquí en el CoinMarketCap está en la posición número 25, ha caído, ha caído este token en el posicionamiento, en el ranking del CoinMarketCap si ha caído como también ha caído el valor de la misma y por eso pues nos ha ido como en feria a todos los que participamos. Nosotros en esta oportunidad, en este exchange, como pueden ver aquí, pues miren nosotros hicimos, enviamos 0.45 Ethereum para convertir, para dejar en staking en la aplicación móvil, en esta que ven por aquí, 1000 CRO que en su momento tenían un valor de 150 dólares, les voy a pegar aquí una imagen, como lo pueden ver aquí está la imagen, vean en esta imagen pues básicamente los mismos CRO que tenemos en staking en esta plataforma, lo que en su momento fueron 150, tenía un valor de 150 dólares, pues ahorita simple y sencillamente significan 66 dólares con 41. Entonces los mismos, los mismos 1000 CRO que tenemos en staking, ya faltan solamente 78 días para poder sacarlos del staking de la aplicación móvil, estos mismos que en su momento pues tenían un valor de 150 dólares, pues ahora ha reducido su valor a 66.41. Evidentemente aquí en la aplicación del teléfono pues nos ha ido bastante, bastante, bastante mal. Sin mencionar pues que invertimos, le enviamos en Ethereum 0.45 fracciones de Ethereum a la aplicación para hacer el intercambio por esos 1000, 1000 y fracción, fueron 1055 CRO. Aquí dice 204 dólares, ¿por qué? Porque ahí estaba agregado también el bono por registro, si se acuerdan nos registrábamos y nos daban 50 USD dólares de bono en moneda CRO. También aquí en el exchange, como ustedes pueden ver los saldos, voy a hacer algunos acercamientos por aquí. El valor estimado que teníamos nosotros en esta plataforma era de 0.04 millones 300 mil satoshis. Vean nada más la cantidad que teníamos y pues bueno, en USD o en dólares era un estimado de 454 dólares que teníamos invertidos en esta plataforma, por ahí del 4 o 3 de octubre que hicimos este video, 4 de octubre para ser exactos. Fue lo que teníamos en esta plataforma, ¿no? Al valor en aquel entonces, tanto del Ethereum como del Bitcoin como del CRO, pues era lo que teníamos estimado en Bitcoin 0.04 millones 300 mil satoshis. Aquí, como pueden ver, eran 730 CRO. Esos 730 CRO eran un equivalente a 100 dólares. Era cuando el Bitcoin estaba en 10 mil, más o menos. Entonces era un equivalente a 100 dólares. A 100 dólares estos 730 CRO que ven ustedes por aquí. 50 del bonus que recibimos y 50 de un referido que se registró, que es el único referido que he tenido en la plataforma. Nada más se refirió con nosotros en esta plataforma a una persona. Y es mi amigo Diego al cual le envío un gran saludo. Él fue el que me pidió, me preguntó más que nada cómo me terminó yendo con esta inversión. Y pues vean, la verdad es que, pues, catastróficamente. Vean en esta parte de aquí, porque, bueno, estos 700, teníamos estos 730 CRO, pero para entrar en el supercharger, era el primero que daban en esta plataforma, pues era el de Uniswad, en el cual, pues, participamos en ese supercharger de Uniswad. Uniswad, pues, hicimos el envío de un Ethereum. Comparándolo ahora con el precio del Ethereum, pues, vean el error que cometimos en esta plataforma. Hoy en día el Ethereum está en 1100 dólares el Ethereum. En aquel entonces, pues, prácticamente estaba en un valor de 350 dólares el Ethereum. Enviamos ese Ethereum en octubre, con el cual hicimos la compra de 2000 y tantos CRO. Eso fue lo que compramos, eso fue lo que negociamos, hicimos el intercambio en este video. Mismos que puede encontrar estos dos videos, pues, en el canal, ¿no? Para que usted compare, si es que tiene la curiosidad. Vaya, vea los videos, cuánto fue lo que invertimos en ese momento. Y, pues, nada, nos hubiésemos quedado con ese Ethereum y el 0.45 que invertimos también en la aplicación del teléfono. Pero, bueno, como ustedes saben, a veces hay que arriesgar en ese tipo de plataformas. En aquel entonces, pues, vean, vamos a hacerla con el comparativo. En aquel entonces, pues, estos 454, el valor, pues, era el estimado en aquel entonces. Les digo, el Ethereum estaba en 350 y más los 100 dólares que teníamos. Desde los 50 de bonus y 50 de referidos, pues, dan un total de 454.52 USD. Era el estimado que teníamos en aquel entonces, 4 de octubre. Vamos a ver acá, a la parte de saldos, para que vean cuánto significa y eso que hemos estado intercambiando. Vean, hoy no tenemos 3,000 cro, tenemos 3,464 y todo esto, pues, tiene un valor de 225 dólares. Esto es lo que ha significado. En aquel entonces, pues, bueno, un Ethereum eran. En el video que les acabo de enseñar, pues, eran más de 4 millones de Satoshis. Obviamente, pues, el Bitcoin sí ha subido su valor. Y, pues, hoy nada más por lo que tenemos, que es lo mismo, no hemos retirado nada de por acá. Pues, por lo que tenemos por aquí, pues, nos dan, pues, simple y sencillamente, 666,000 Satoshis. El estimado que tenemos en los cro que invertimos aquí en los Supercharger, que hemos participado por aquí, pues, nada más significan 225 dólares. Lo que en octubre, a principios de octubre, pues, eran 450 dólares, pues, ha reducido a la mitad su valorización. Son 225 dólares y sin decir cuánto hemos perdido, ¿no? Porque, miren, les voy a hacer un ejemplo por aquí. Esto es lo que prácticamente invertimos tanto en la app del celular como en el Exchange 1.45 Ethereum. Que hoy en día, hoy, 12 de enero del 2020, pues, tiene una valorización de 1,480 dólares. Es verdad. En aquel entonces, pues, simple y sencillamente significaban más o menos alrededor de, ¿cuánto sería? 350, 4, como 500 dólares lo que invertimos prácticamente. Pero, en el 4 de octubre, por el valor del Ethereum. Pero, bueno, de habernos quedado quietos sin hacer nada, pues, hubiera subido en un 200% pues, nuestro Ethereum. Haberlos dejado haul en vez de haber invertido en este Exchange Cripto.com. Que, bueno, la verdad, así son este tipo de plataformas, este tipo de negocios. Algunas veces se pierde, algunas veces se gana. Esperemos lo que, bueno, uno espera de esta plataforma es que al día de mañana, pues, el token, el CRO, pues, eleve su precio. Aquí lo pueden ver. Vean esta gráfica. Es muy ilustrativa. Vamos a darle por aquí, o septiembre, vamos a octubre. Miren, nosotros entramos aquí, justamente por aquí, 4, 3, ahí está. Y, miren, como el 3, 3, 3, 3 de octubre. Cada CRO tenía un precio en dólares de 0.14. Y, justamente, entrando nosotros, pues, miren, al día, directamente, entramos el día 4, el día 12, cataplum, se nos vino para abajo de una manera, pues, muy desastrosa. Vean, y ha llegado hasta estas, estas, estos números de por aquí. Hace poquito, quiso como repuntar en este, en enero, empezando enero, cuando empezó a repuntar el Bitcoin a cuarenta y tantos mil. Pero, no, otra vez hubo un retroceso. No sabemos qué vaya a pasar con este token al día de mañana. Si en algún momento queremos salir tablas de esta inversión, pues, básicamente, habrá que esperar que retome estos valores, ¿no? El mentado CRO, estos valores que tenía a principios de octubre, por aquí, así, más o menos. Miren, esto de 0.14, 0.15. Hoy en día nos encontramos en un precio de 0.064. 6 centavos de dólar, cuando nosotros lo compramos directamente a 15 centavos de dólar. Pero, bueno, es prácticamente lo que les quería traer yo por aquí. Estamos a la espera de la tarjeta. Les digo a mí, en verdad, en verdad, me gusta, me gusta este exchange como aplicación. Se me hace un exchange muy completo. Pero, la verdad, lo que ha ocurrido con el token de la plataforma, el CRO, pues, sí, no, 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 no nos ha ido del todo bien con este token. Prácticamente lo del staking, lo del syndicate y lo del supercharger, que hemos participado en todos los superchargers. Y, aún así, pues, no hemos, miren, hemos participado en el supercharger de UNI. Lo tenemos completado. También participamos en el de Polkadot. Nos dieron fracciones de Polkadot. Y, bueno, participamos en el de Bitcoin, en el supercharger de Bitcoin. Estamos en periodo de recompensa. Nos están pagando, ahora, en enero, lo que generamos en diciembre por meter todos nuestros TRO a esta repartición de Bitcoin. Estamos recibiéndolo. Y, también, estamos en periodo de carga con el supercharger de Silicon, ¿no? Este nos lo van a entregar en febrero, al transcurso de febrero. Y, yo, lo que hice con los UNI que me entregaron, fueron alrededor de 4 UNI lo que me dieron. Los 350, 3.5 UNI. Prácticamente casi misma cantidad de equivalente en Polkadot, más o menos. Digo, este, tanto los UNI que recibí como las fracciones de Polkadot, pues, los cambié a CRO. Por eso, hoy en día, tengo esta cantidad de CRO. Ya no son 3,000, son 3,400. Miren, 3,418. Porque he intercambiado los UNI y el Polkadot que recibí en el supercharger. Aún así, pues, bueno, este, solamente de, en aquel entonces, los 450 dólares que teníamos invertidos, pues, solamente tenemos 221, 25. Dependemos del precio de este token. Me imagino que cuando abran a Latinoamérica el reparto de las tarjetas, de estas tarjetas que nos prometieron, pues, yo creo que nos va a ir todavía mucho mejor. Pueda, pues, tomar algo de valor. Es lo único que nos queda, es apostarle, todos los que estamos metidos en esto de CRO, apostarle a que el token en algún momento, pues, despegue, se vaya to the moon. Ojalá, lo veo complicado, lo veo difícil. Pero, bueno, no todo es ganancias. También es arriesgar. Si no arriesgáramos, pues, no tendríamos proyectos como en otros que sí hemos ganado. No todas se ganan. Hay que esperar. No es un proyecto scam. Me parece, les digo y lo repito, como exchange, como aplicación de teléfono, me parece de los mejores exchange que hay. La verdad, lo creo y lo pienso así, porque nos ofrece muchísimas formas de ganar con nuestras mismas cripto. Pero, bueno, yo voy a seguir teniendo en stake o en los supercharger, en stake, en la aplicación del teléfono, esos CRO, hasta, pues, ver qué podemos sacar de ganancia de este token, de esta moneda. Y si algún día podemos recuperar mínimo lo invertido y seguir participando, pues, en las promociones que tiene por aquí este exchange. Que, la verdad, yo no, bueno, Binance está haciendo algo, pues, parecido. También vieron que se venía la competencia y con todo esto de las DEF y todo esto, pues, se han puesto las pilas, los exchange. El token de la plataforma, ya lo vieron, lugar número 25, está posicionado. Pero, la realidad es de que ha caído bastante, 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 de 0.15 centavos de dólar que costaba en aquel entonces, pues, que haya caído a 6 centavos de dólar, pues, no es nada favorable. Nos ha dado en la torre a todos nosotros. Y, pues, ni modo, a sobrellevar este tipo de pérdidas y aprender. Es lo único que nos queda, ¿no? Y a esperar, a esperar, vamos a esperar. Luego ya, al tiempo, si esto repunta o se hunde más, pues, se los traeré por aquí en este, su canal. Les envío un gran saludo a todos ustedes. Déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan de este exchange, de este token? ¿Piensan que algún día, pues, recuperará algo de valor este token? ¿O piensan que ya no se recupera, sino al contrario, se viene abajo? Déjenme en los comentarios su punto de vista y aprendamos entre todos nosotros, ¿vale? Nos vemos. Hasta un próximo videíto. Adiós.